Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por Bienvenidos a un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental. Hoy tengo el gusto de hacerme acompañar de Carlos Vargas, quien es máster en Derecho Tributario y el director actual de la Tributación Directa. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, don Gerardo. Un gusto saludarlo a usted y por este medio a todos los que nos puedan estar viendo. Muy bien. Aparte de la expectativa del mundial, el tema común de los costarricenses hoy es la reforma fiscal, específicamente este proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que tiene cuatro componentes. Vamos a arrancar por el primero, siendo experto en la materia. Preguntarte sobre el título primero que transforma el impuesto de ventas a un impuesto de valor agregado. ¿Qué es esto del valor agregado? ¿En qué consiste el cambio? Y si puedes profundizar un poco sobre la tarifa, qué otros sectores se van a incorporar, y si hay alguna diferenciación de tarifas en función de ciertos sectores. Muchas gracias, don Gerardo, por la oportunidad de hablar de estos temas que son relevantes para todo el país y la economía nacional. Ciertamente, en realidad, cuando uno habla de impuesto al valor agregado, parte a veces del supuesto que todos conocemos que es valor agregado, ¿verdad? Y es importante partir del concepto para poder avanzar en la discusión. Bueno, valor agregado en cualquier producto o servicio que se venda o preste, uno lo que se hace en la producción de diferentes bienes es traer una serie de insumos, servicios que se asocian a esos insumos, y generar o crear un bien que se pueda vender en la economía y generar una utilidad para la persona que lo produce. O, en el caso de un servicio, pues prestar el servicio. Entonces, el bien o el servicio que se presta tiene un valor que es diferente de la suma del valor individual de todos esos insumos y todos esos servicios que se utilizaron para producir ese bien. Esa diferencia o ese incremento en el valor que se produce, pues es el valor que le agrega cada persona o cada empresa en las diferentes etapas productivas para poder generar o crear el bien o prestar el servicio. En términos muy sencillos, entonces, la diferencia entre el precio de venta y los costos de las materias primas de producción es el valor agregado y eso es lo que se va a tasar. Exactamente. Y lo que hace, a partir de eso, pues el impuesto lo que hace es ir grabando fase por fase el valor agregado que se va generando en cada etapa. Por eso aplica un esquema de créditos y débitos, o sea, sobre los insumos que se adquieren para producir el bien, se paga el impuesto, cuando el bien se vende o el servicio se presta, se cobra el impuesto y se hace una resta. Entonces, yo resto del impuesto que yo cobré, los impuestos que yo pagué y pago la diferencia. ¿Con qué periodicidad? ¿Se hace ese pago? Es mensual. 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 Exactamente como ocurre hoy con el impuesto sobre las ventas, solo que sería sobre los valores agregados en adelante, conforme a la reforma, tanto a bienes como servicios. Es importante tener en cuenta que el impuesto sobre las ventas nuestro hoy es un impuesto al valor agregado con una enorme cantidad de deficiencias técnicas, ¿verdad? que se están corrigiendo en el proyecto. La primera, ¿cuál es? Bueno, se graba en la legislación vigente, se graban las mercancías como regla general y los servicios por excepción de una lista taxativa que está en la ley. El impuesto que se propone, pues, es un impuesto de base amplia, o sea, se graba en general. Todos los bienes y servicios. Todos los bienes y servicios. Se invierte la regla y entonces lo que estaría exento es lo que está en la lista taxativa que estaría en la ley. Ese es, digamos, como el primer elemento muy importante. ¿Y la tarifa? La tarifa del impuesto se mantiene en el 13% como tarifa general y se establecen dos tarifas, una reducida y una super reducida, del 4% y del 2%. La tarifa del 4% se reserva para lo que sería salud privada, servicios de salud privada, seguridad privada, educación, digamos, como servicios meritorios, entre otros, ¿verdad? En el caso de la salud privada, pues, tiene la particularidad de que el impuesto pagado se devuelve en su totalidad, pues, lo que se busca es contar con un elemento de controlabilidad. También medicamentos al 4%. Medicamentos y los insumos para producir los medicamentos van al 4%. ¿Y en medicina entiendo yo lo que es tratamiento operatorio? Eso se ajustó en la última versión y se estaría volviendo sobre la totalidad de servicios médicos prestados. Tengo una inquietud, Carlos, dentro de lo que estás llamando servicios exentos. Me parece que hay una contradicción en la última redacción porque, por un lado, se dice que están exentas las comisiones que se pagan sobre la administración de los fondos de pensión a las operadoras. Pero en otro articulado se dice que serán tasadas con el 4%. Sí, digamos, hay algunos elementos que en el paso de una versión a otra se quedaron y hay que corregir. La idea es que estén exentos. La idea es que estén exentos y ese es el objetivo, digamos, final del Ministerio en ese punto específico. Según algunos estimados, se dice que por este cambio de ventas al valor agregado ampliando la base, manteniendo la tasa en el 13%, que se estaría esperando una recaudación o un rendimiento que se llama del punto 9% del Producto Interno Bruto. ¿Esto está correcto o esta es la expectativa que hay? Inicialmente esa es, digamos, la estimación que ha hecho el Ministerio. Obviamente hay que ir ajustándola en función de los cambios que se pueden ir generando en el transcurso de la discusión legislativa, pero básicamente esa era, digamos, la estimación original. Es importante, digamos, en el caso de los bienes que están al 2% y por qué es que se están grabando, incluido el tema de canasta básica, el proyecto elimina una deficiencia técnica muy importante que tiene hoy la ley y es lo que se llama tasa cero. ¿Qué es tasa cero? Cuando yo, tasa cero significa que si yo exonero el bien, exonero toda la cadena. Eso hace que se pierda y prácticamente se destruya la eficacia del impuesto al valor agregado porque se pierde toda la trazabilidad que puede existir. La huella de la trazabilidad. Exactamente, en esa cadena productiva. Entonces, lo que se hace a nivel internacional es que se exonera el valor agregado de la etapa que se está exonerando, del bien que se está exonerando, no las cadenas. Pero eso a su vez significa que si yo exonero el bien, todos los insumos que se adquieren para producir ese bien van a pasar al costo y eso va a afectar el precio de esos bienes. Correcto. Entonces, el precio siempre va a estar impactado por el impuesto. Contra un bien equivalente que puede venir del exterior, que al ser importado viene sin impuesto porque el impuesto al valor agregado que existe a nivel global no exporta impuestos, entonces va a entrar con una ventaja competitiva con relación al producto nacional. Entonces, lo mejor en estos casos es, se graba, aunque sea una tarifa muy reducida, para que se pueda compensar el impuesto que se paga en la cadena y se pueda garantizar la trazabilidad de esa cadena, que a su vez es un espejo o me garantiza el espejo de control del impuesto sobre la renta. Excelente. Hay algunas quejas en el sentido de que por qué la canasta básica, que normalmente la compran las clases de más bajos ingresos, tienen que pagarlo. En la primera versión que yo vi, había un proceso o una metodología de devolución de ese impuesto recaudado a las clases más bajas. ¿Eso se eliminó? ¿Por qué razón? Ha habido una discusión de la efectividad o no del mecanismo a nivel legislativo. En algún momento los señores diputados han estimado que procede, en otros momentos se inclinan más por eliminarlo y entonces establecer este mecanismo. En realidad, el impuesto al valor agregado se dice que es regresivo porque graba indirectamente una capacidad contributiva manifestada por consumo, lo cual es cierto. Pero cuando uno habla del impuesto y la sujeción o el gravamen, si bien se dice que eso es regresivo, la exoneración de los bienes es mayormente regresiva. Cuando se exonera un bien, se busca beneficiar un grupo en particular. Lo que pasa es que como se trata de un impuesto indirecto, yo no puedo excluir de la exoneración a grupos particulares. Y entonces cuando doy la exoneración se la doy tanto a los más pobres como a los que tienen más recursos. Come carne, pollo, la persona de ingresos altos como también la de ingresos bajos. Exactamente. Entonces lo que hemos visto a partir de la encuesta de hogares es que el beneficio de la exoneración se la lleva, digamos, en términos relativos, en términos proporcionales, en 500 veces más los del décimo desil con relación a los del primer desil. Los de ingresos más altos se ven más beneficiados. Exactamente. Se ven cinco veces más beneficiados que los de menos ingresos, que es el objetivo, digamos, de una exoneración, por ejemplo, en el tema de canasta básica. Y si se pudiera, entiendo yo, rescatar la idea de un censo de pobreza, tal vez se podría recuperar la idea de la devolución. Efectivamente, es un tema que hay que valorar. Yo creo que no debería estar descartado al todo. Donde se pueda manejar un esquema donde se elimina la exoneración y ahora sí, en forma focalizada, se le da el beneficio. A quienes nos interesa, como sociedad, darle el beneficio. Muy bien. Hemos estado compartiendo con Carlos Vargas, director de la tributación directa sobre el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, específicamente en este módulo sobre la transformación del impuesto de ventas al impuesto del valor agregado. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.